Hola amigas, ¿cómo están? Esta es la idea número uno para hacer con nuestras florecitas. Vamos a tomar un pedazo de cartón, yo lo corté de una caja de cereal cualquiera y vamos a trazar un círculo en el cartoncillo, así como se muestra en el video. Y ya que tengamos un círculo guía, vamos a hacerle uno en la orilla para que nos quede como una donita, algo así nos tiene que quedar. Y bueno, vamos a tomar el color del estambre con el que va a hacer el fondo de tu donita. Vamos a hacer 5 cadenas, 6. Y sobre estas 6 cadenas vamos a tejer medios puntos. Vamos a tejer una tira larga, larga, larga de 5 medios puntos. Aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 y el quinto. Y ya que tengo el quinto, le voy a dar vuelta a mi trabajo y sin hacer una cadena para subir, así me voy a seguir tejiendo 5 cadenas. Van a ser 5 medios puntos por cada vuelta hasta tener una tira lo suficientemente larga como para poder forrar nuestra dona de cartón. Ya tengo aquí mi tira bastante larga, voy a hacer una vuelta más. Acuérdense que cada una de las vueltas es de 5 medios puntos, no más. Y bueno, también para este trabajo estoy ocupando el gancho del número 4, se me olvidó comentarlo otra vez, lo siento, ando muy distraída. Bueno, aquí voy a cortar el hilo y vamos a tomar nuestra donita de cartoncillo. Vean, mi tira me quedó bastante, bastante larga, fueron como metro y medio de tira. Vamos por la donita. A mi donita yo le puse un poco de cinta adhesiva para que quedara un poco más rígida. Y vamos a enrollar con la tira que tejimos nuestra dona de cartón de esta manera. Obviamente si tú consigues en alguna tienda de manualidades una dona o unos aritos que venden de plástico duros, puedes trabajarlo sobre eso. Yo como no tengo, también les quise mostrar la idea de cómo hacerlo en caso de que ustedes no tengan. Y así me voy a seguir forrando hasta el final. Ya que tengo todo forrado con una aguja lanera, vamos a coser el extremo del final sobre lo que ya está enrollado. Esto para sujetarlo no es necesario pegarlo, con coser está bien. Y bueno, para este arreglo que es bastante pequeño voy a utilizar cinco rosas. En la cajita de información te dejo el tutorial de cómo hacer las rosas y voy a utilizar también unos listoncillos. Ahora con una pistola de silicón pues solo voy a poner mis rosas sobre la dona que yo hice. Esta va a ser como una coronita. Y así me voy a seguir pegando cada una. El trabajo queda más o menos así junto con los listones que yo hice. Y bueno, esta idea me la dejó María Morales. Le mando un saludo y espero que te haya gustado. Si te gustó por favor dale like, suscríbete, comenta y nos vemos en otro video.